Bueno, ¿cómo estás Cristian? Buen día y gracias por estar aquí en Agroeducación. Buen día, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación, un gusto como siempre, Salvador. Bueno, Cristian, después tenés que pasarnos tu arroba a Twitter, porque va pasando una información muy, pero muy importante en Twitter y realmente información con análisis. Así que yo siempre lo sigo, siempre lo leo y lo recomiendo. Cristian, ¿hay vida después del dólar soja 200? Sí, obviamente que hay vida. Esto ha cambiado un poquito el panorama, digamos, y la forma en que se van recibiendo los dólares. Claro, claramente vos has tenido una muy fuerte liquidación, más de lo que se esperaba, se hablaba de 5.000 millones, estuvieron en 7.000 millones de dólares, que lógicamente no lo vas a tener en el futuro, ¿no? O sea, acá no es que el campo logró sembrar más y cosechar más y liquidar más. No, no, lo que hizo fue adelantar una liquidación, lógicamente porque tenía un incentivo para hacerlo. Lo cual le daba 200 pesos por dólar cuando en el mercado estaba 145 o 150. Han acumulado reservas en forma importante, la contraparte de eso fue una muy fuerte emisión de pesos, que seguramente la vamos a ver reflejada en los precios, en la inflación en los próximos meses. Entonces, si en algún momento nuevamente sobre la brecha, desgraciadamente va a volver a presionar más temprano que tarde sobre la brecha, y en el futuro la liquidación de dólares va a ser un poco menor, ¿no? Obviamente porque muchos de los que guardaban granos para liquidar a medida que iban necesitando, adelantaron esa liquidación y no va a estar en el futuro. Por eso tampoco vos fíjate que se han liberado mucho las importaciones y nada por el estilo, ¿no? O sea, el gobierno sabe que lo único que se logró fue adelantar liquidación, mejorar las reservas en el hoy, ¿sí? Pero que obviamente serán dólares que no van a entrar en el mañana. Cristian, ¿no notás que el productor guardó los pesos en el sistema? Porque en todo septiembre el dólar MEP casi ni aumentó, 10, 15 centavos. Y el dólar Blue, lejos de aumentar, bajó. ¿No notás que el hombre de campo se encontró con toda esa plata y se quedó pesificado a la espera de tomar alguna decisión? Primero que el hombre de campo tiene muchos instrumentos. Hoy la verdad que hay muchos instrumentos y uno de ellos es, por ejemplo, la cuenta a la vista que ajusta por dólar oficial, ¿no? Puede dejar los dólares tranquilamente ahí y se le van actualizando de la misma manera que se va actualizando la devaluación diaria que tenés en la moeda. Sí, los pesos. ¿Qué sería como tener los granos? Deja los pesos ahí, digo, aclaremoslo. Deja los pesos ahí y se los ajusta por dólar oficial. Exactamente. Era lo mismo que tener los granos, pero en forma líquida. Lógicamente siempre el productor confía más en tener los granos, pero bueno, esta vez hay un incentivo más que importante y fue lógico la reacción del hombre de campo, ¿no? De aprovechar este incentivo y liquidar. Y es verdad, dejó parte. Tuviste sobre el final de septiembre un salto cambiario que lo volvió porque en realidad subieron un poco los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación habían llegado a estar en 2.80 y hoy se están acomodando más en 2.90, 3.00. O sea, tuviste un salto, no fue que todos los pesos quedaron en el sistema. Hubo parte que se pasó, lo que pasa es que después, acordate que vino esta nueva medida, que se le puso más restricciones a las empresas del campo para poder dolarizarse. Hoy tenés también las restricciones sobre los servicios que reciben algún tipo de subsidio. La verdad que hace muy difícil la posibilidad de comprar dólares. Para mí un error, un grave error de parte del gobierno, creo que cerrar todas las canillas al acceso de dólares le va a salir caro porque lo único que van a lograr es que no es que la gente deje de comprar dólares. Eso no se logra con más cepo ni más restricciones. Lo que van a lograr es que deje de ser referencia. El dólar oficial ya dejó de ser referencia. Deje de ser referencia al MEP y el contado con liquidación y pase de ser referencia al LUM. Algo que es muy peligroso porque es un mercado menos transparente, con dinero, digamos, que vos en el MEP tenés todo dinero blanco. En el LUM tenés blanco, negro, gris. O sea, realmente me parece que es un gran error del gobierno que incentiven a que la gente se vaya a operar al LUM. Cristian, vos decías que hay muchos instrumentos, pero hoy cuando yo voy al mercado de obligaciones negociables, no hay tantas obligaciones negociables, no hay un mercado muy líquido. Por otro lado, ayer tuvimos la noticia que Arcor va a refinanciar la obligación negociable que vence el 2023 por el 2027. Y por otro lado, hay que tener mucho estómago para comprar un bono soberano, porque los bonos soberanos realmente tienen una volatilidad muy grande y el hombre de campo, imagínate, viene de sembrar soja, entrar en esa volatilidad, reperfilamiento. ¿No te parece que no hay tantos instrumentos para el inversor tradicional? Yo creo que instrumentos hay. Ahora, de ahí el que tengas que tener estómago, sí, tenés que tener estómago. O sea, para cualquier cosa que hagas en la Argentina, tenés que tener estómago. Para abrir un kiosco en la esquina de tu casa, tenés que tener estómago, ¿no? O sea, Argentina es por definición un mercado de riesgo. Pero la verdad es que vos tenés, mirá, hoy en día, para posicionarte en instrumentos públicos, digamos, bonos que ajusten por dólar, que ajusten por inflación, también tenés. Que tenga tasa fijada. Bueno, pará, 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 como dice Fantino, pará, 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 pará. ¿Vos comprá un bono en peso ajustado por inflación con vencimiento 2024? Sí. ¿Vos creés que no lo van a reperfinar? No, no puedo vender mañana. O sea, hoy con una inflación del 7% mensual, ¿sí? Es la que se está viendo para septiembre. ¿Qué otro instrumento te rinde ese dinero? El dólar viene actualizándose por debajo de la inflación. ¿Sí? Vos me decís, pero hay riesgo. Sí, en todo tenés riesgo en la Argentina. Pero igualmente tenés la posibilidad de venderlo y hacerte del dinero en 48 horas. Hoy en día yo te digo que la mejor cobertura te la están dando los que ajustan por inflación. Igualmente, ojo, tenés 2024, pero también tenés los que vencen en enero, febrero, marzo del 2023. O sea, por eso te digo, tenés instrumento. Obviamente el que vence en el 24 te paga inflación más 9 puntos. El que vence en enero del año que viene te paga inflación menos 3, 4 puntos. Ahí está el riesgo, lógicamente, que influye en el precio de un instrumento más que en otro. Pero la verdad que hoy en día han venido dando bien. Y es más, muchos dicen, pero Cristian, si no los pagan en el 24, y yo te digo, mirá, si no los van a pagar en el 24, el problema no lo vas a tener en el 24. El problema no lo vas a tener en el 23. Cuando vos tengas que renovar todos los que te van venciendo para ese momento y el mercado tenga miedo de renovarlo y de esa manera tenga que pagarse. Entonces, frente a eso, entre algo que vence el 23 y me paga inflación menos 3, 4 puntos, y me voy tranquilamente a uno que paga el 24, que me da la inflación más 9 puntos, el riesgo lo voy a tener exactamente igual. Siempre tengo la posibilidad de salir en 48 horas. Y ya te digo, para mí, si vamos a tener algún problema, no va a ser en el 24, va a ser en el 23. Pues sí, yo creo que es así. Nosotros tuvimos una charla en Twitter con Cristian, en donde hicimos un punta y hacha con todas estas cosas. Y sé que lo hacemos con el mayor respeto. ¿Sabés qué es la sensación que yo tengo, Cristian? Cuando yo miro el sistema financiero argentino, lo veo casi como cuasi estatizado. Porque el sistema financiero le presta más al Estado que a los privados. Y de repente, cuando enumeramos la cantidad de instrumentos que tenemos en el mercado, son todo instrumentos atados al Estado. Y muchas veces el público que nos sigue a nosotros, que es el hombre de campo, digamos que es no conservador, ultraconservador. Cuando ve a un Estado tan expuesto en títulos, ya sea en dólares, en pesos, en pesos dólar linked, en pesos ajustados por inflación, la gente tiene un poquito de cosa. ¿No te parece también que hay un abuso del Estado en la captura de crédito en el mercado? Estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, cuanto más capta el Estado, menos queda para el privado. Es verdad que hay instrumentos también privados. Hay obligaciones negociables, pero cuesta más conseguirlas. No tenés tanta oferta como la que tenés en el Estado. Es cierto, pero acá en el Estado te agarra por todos lados. O sea, vos querés vender, el hombre de campo quiere vender un grano y le tiene que dar el 30% al Estado. Te cierran las exportaciones en el momento que quieras. Te ponen un nuevo precio del dólar, como quieras. El dólar, el precio del dólar, ¿sí? Es un precio manejado por el Estado. Porque tenés un cepo tan grande que el resto de dólar libre ya no es libre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo maneja el Estado de la forma que quiere. No es único porque tenés 5, 6, 7, 8, 10 tipos de dólares distintos. Entonces, la realidad es que, sí, en la Argentina el Estado te interviene demasiado. En cuanto a los instrumentos financieros, tenés, obviamente, más injerencia del Estado que de privados. Desgraciadamente, tenemos un mercado de capitales chico y, precisamente, todo ese tipo de regulaciones, intervenciones y demás hace que no crezca lo que debería crecer, que sería mucho más sano. Pero, es más, el mercado de dólar futuro, o sea, el único vendedor, ¿quién es? El Estado. O sea, por donde vos mires, piedra que levantes, va a salir alguien del Estado de abajo, ¿sí? Que por eso también nos ha de tancar el Estado. Bueno, te hago la última pregunta. ¿Viste que hay una competencia nacional para ver cuándo el gobierno va a devaluar más del 6% mensual? O sea, ¿viste? Hay gente que dice, espero una devaluación durante el Mundial, lo dijo Roberto García. Marra dijo, digamos, que va a haber una devaluación probablemente en el verano. Yo estoy próximo a sacar una nota ni profesional que voy a decir lo mismo. Creo que en el verano, enero, febrero, puede haber algún ajuste en el tipo de cambio. Vos, ¿cómo lo estás viendo este tipo de cambio? ¿Hay atraso, no hay atraso? Si habría una eventual corrección más allá de lo que estamos viendo. ¿Para cuándo la vencés? Mirá, es sumamente importante lo que vos estás marcando. Primero, hay necesidad de devaluar, y yo te voy a decir, te voy a responder, bajo qué plan vas a devaluar, ¿sí? Porque vos hoy devaluás, primero, a ver, estamos hablando de Argentina no devalúa, tiene que hacer un salto cambiario. El dólar estaba en 107 pesos, lo oficial, ¿eh? 107 pesos en diciembre, hoy están 150 pesos el mayorito. O sea, muchachos, hay una devaluación diaria, ¿sí? Ahora, y otros me dicen, bueno, pero Cristian, ¿y la inflación cómo se movió? Sí, obviamente, la inflación también creció. Pero, ¿qué? ¿Vos pensás que si mañana hace una devaluación del 30%, los precios no se van a mover? ¿Vos creés que alguien va a dejar en este país los precios quito? O sea, acá, lo que se llama el PASTRU, o sea, el traslado a precios se da más rápido. A veces se da antes de que se dé la devaluación, como lo tuvimos, por ejemplo, en junio. En junio vos tuviste un salto inflacionario, ¿por qué? Porque todos veíamos que se podía haber una devaluación inminente, que en cualquier momento había un salto cambiario, los precios se adelantaron antes. Al final, la devaluación no se dio y nos quedamos con la inflación ya en un nuevo escalón del 7%. Entonces, cada vez que se pide una devaluación, yo digo, ¿adentro de qué plan económico es esa devaluación? Porque si vos no me presentás un plan económico en el cual me puedas dar anclas para que los precios no se me sigan disparando y no entren en esta dinámica que tienen actualmente, la devaluación no nos sirve de nada. En el 2018, el dólar estaba a 17 pesos. Hoy lo tenés en 150. ¿Estamos peor o mejor que en el 2018? Estamos peor. O sea, la devaluación por sí sola no te resuelve nada. Parate ahí, parate ahí. ¿Te puedo parar ahí un minuto? Te doy esta postilla y seguís. Estoy de acuerdo con vos. Y te pregunto, ¿el dólar soja 200 te sirvió para algo? Digo porque eventualmente a lo mejor la gente que nos está escuchando puede estar ilusionándose con un dólar trigo, con un dólar a maíz. La pregunta es esa, ¿sirve de algo? La devaluación no sirve en el contexto de este plan económico. ¿Y el dólar a 200 sirve? Para mí sirvió, o sea, primero, muchos dicen, ¿ves que si te ponen el precio a 200 aparecen los dólares? No, señor, es mentira. Los dólares no aparecieron porque lo pusieron a 200. El productor no fue a vender porque estaba a 200. El productor fue a vender porque el primero de octubre dejaba de estar a 200. ¿Me entendés? O sea, te llegaron los dólares porque era una oferta limitada, como la del supermercado. Esto era hasta el 30 de septiembre. Entonces, ahí sí, obviamente, el productor dijo, mira, yo entre quedarme con la mercadería encima y conseguir hoy 50 pesos más por mercadería, o sea, líquido, y aparecen los dólares. Sirvió desde ese punto. A mi gusto, yo lo hubiese hecho distinto. Yo no hubiese pagado más 200 dólares. Yo lo que hubiese hecho, le hubiese puesto las retenciones en cero. Bueno, económicamente era lo mismo y por lado monetario no emitía tanto dinero. Pero, a ver, sirvió, esto fue exclusivamente porque era por tiempo limitado. Si el dólar hubiese seguido a 200 dólares, a 200 pesos, perdón, no hubiesen liquidado lo que liquidaban. Porque liquidaban cuando necesitaban liquidarlo porque ya estaba a otro precio. Acá alguien tenía los granos en el silo bolsa o lo tenía guardado, le ofrecieron un buen precio y aceptó. Y me parece lógico, la economía se mueve por incentivo. Me parece muy bien lo que hizo el productor en este caso. Algunos lo critican, ¿no? Porque cómo le vas a dar dólar. Hizo su negocio y me parece bárbaro. Yo lo hubiese hecho exactamente igual del lado del productor. Ahora, como te decía antes, ¿está caro el dólar? ¿Está barato el dólar? ¿Hay atraso cambiario? Yo te digo, mirá, si lo miro por salarios, no hay atraso. Si lo miro por las empresas, si le cuestan exportar o no exportar, no le cuesta exportar a 150 pesos el dólar. A ver, no mezclemos después los problemas impositivos con los problemas del tipo de cambio. Son dos cosas distintas. No le pidamos al dólar que me tape los problemas de una retención del 30%. Pelémonos por no tener una retención del 30%. Pelémonos por bajar los impuestos. Pero no le pidamos que el tipo de cambio solucione todos los problemas económicos y todas las inconsistencias que tiene la economía argentina. Porque no lo puede hacer. O sea, porque es imposible que una sola herramienta, como sea el tipo de cambio, te lo solucione. Volviendo a la pregunta original. ¿Cuándo puede devaluar el gobierno? Sí, puede hacerlo. Bueno, le conviene hacerlo. Y yo, si no me mostrás un plan económico, que ya te digo, me anclen los precios para que esto no se realice más. Estamos en una inflación de más del 100% si la realizamos. Vos devaluás hoy un 30% y la vas a buscar a 170, 180 la inflación. De ahí a una hiper, estás a dos pasos. El año que viene hay elecciones. Me parece muy arriesgado si vos no me presentás un plan económico consistente que vos me digas, che, bueno, está bien, este plan económico incluye una devaluación. Pero ¿sabés qué? Nos va a poder dar una estabilidad a largo tiempo, a largo plazo. Vamos a poder mejorar. Sin eso, una devaluación para mí no te soluciona nada y te agrava todos los problemas en una economía que está indexada, no al 100%, al 110%. Por eso digo, ¿pueden devaluar? Sí, siempre pueden devaluar. De hecho, lo hacen todos los días. ¿Conviene hacerlo? ¿En estas condiciones? No. Y tampoco estoy viendo el plan económico para estabilizar y que puedas incluir dentro de ese plan económico una devaluación. Cristian, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por tu asistencia aquí en Comité de Crisis, tu generosidad en el análisis y decinos, por favor, ¿cómo te puede seguir la gente? Por Twitter en arroba cbuteler, ahí soy bastante activo, así que me van a poder leer bastante. Y por favor, gracias a vos por la invitación. Sabés que siempre es un gusto charlar con vosotros. ¡Suscríbete al canal!